Muy buenas a todos, estamos aquí con EternaLeds Y bueno, básicamente he estado recogiendo un par de plantitas y demás Porque vamos, bueno, plantas que he dejado una aquí para que la veáis Vale, esa está la que nos mandaron recoger Y eso serían las... ¡Papapica! Como me gustan las papapica Se nos ha hecho de noche, serán los ejeletitos tochitos Y bueno, con calma, ¿vale? Bien, primera misión de recolección hecha ¡Oh, papapica! Estoy muy agradecido, si quieres más trabajo regresa aquí Dame más trabajo, que por el camino lo iremos haciendo ¡Ah! ¿Ha regresado? Eh, no, en realidad no me he ido, crack Pues en la papapica que reuniste estaba pensando en cocinar un estupendo plato A mi hermano Ganter le encanta cocinar Lo que necesito son unos peces machados del oasis ¿Qué dices? ¿Puedes conseguir unos peces? ¡Claro! ¡Qué bien! Puedes encontrar el oasis al sudoeste de aquí Reúne cinco de ellos y tráelos Ahí estoy tan entusiasmado por este plato Tal vez eso sea que tenemos pocas reservas Bueno, ok, vale, a ver Vamos echando un vistazo a las misiones que tenemos Porque tenemos varias atrasadas de New Haven Entonces, a ver, por partes Bueno, la principal de todas, los ove malditos Esa siempre va a estar Bien, has encontrado a Ganter Ok, y esto es en New Haven Ya está completada Luego tenemos sabandijas Que, bueno, eso es ir por aquí Ir, bueno, por aquí o era por aquí Hacemos la de las sabandijas y nos lo quitamos de en medio Y vamos quitando Porque luego el del bosque has encontrado a Beowulf Que también está en New Haven Una misión de la cresta Y todas estas ya son misiones nuevas Vale, vamos a hacer una cosa Nos vamos a ir a New Haven Vamos primero a New Haven O primero hacemos lo de las sabandijas Vamos a ir quitando los misiones de en medio, vale Para limpiar un poquito lo que viene a ser el Lo que viene a ser nuestro mapita de misiones Aquí se puede entrar, por cierto Sí ¿Y aquí qué hay? Uh, un cofre Bueno, pues una esencia eterna Perfecto Vale, vamos a hacer una cosa O sea, vamos a ir completando misiones para irnos quitando las de en medio Me voy a venir Es que no sé si ir aquí O aquí No sé cuál me pilla más cerca Esta Vale, vamos a ir aquí Vamos a cargarnos a las sabandijas Lo vamos a hacer súper rápido Vale Porque, a ver Las sabandijas Estaban Tengo que recordar, eh No es fácil Creo que están por aquí abajo De hecho, debería de aparecer un montón de enemigos Pero Vale, ya tengo aquí a las sabandijas Perfecto He ido ya por el camino correctito Vale, ok Tengo que matar a Eran 12, creo Ya ves, con la cantidad Es que he matado No vale con decirle Oye, que me he cargado cuatro veces el mismo campamento Vale No creo que me falten muchas Imagina porque le estoy reventando Y tengo un evento atrás Que lo vamos a hacer Porque con el nivel que tenemos Y la zona que es No creo que haya mucho problema Vamos Ay, que voy volado Voy volado con esto Vamos, crack Vale, voy a echar un vistazo a las misiones Porque yo creo que ya estaría, ¿no? Sabandijas 12 de 12 Vale, perfecto No me entretengo más Vale, ahora vamos a ir a ese evento que tenemos al lado Que es de unos soldaditos A los cuales le vamos a echar una mano A sobrevivir Para que nos den un poquito más de experiencia Que nunca está de más No sé si nos darán La misma que nos darían por hacerla Nos darán menos No lo sé Pero voy a aprovechar Y después le vamos a ir ya de vuelta A New Haven Ya, ves, es que Menos diferentes Nivel 9, loco Pobrecillos Eso es Pero bueno, me dan polvo de attack Que nunca se sabe Listo Me has tuneado al final Ojo, vale Bueno, bien, bien, bien Vale, pues nada Me vuelvo Bueno New Haven Vamos a entregar De hecho ya veo aquí los haces verdes Perfecto Vamos a entregar las misiones Que tenemos por ahí pendientes Vale, vamos a ver Una es aquí Vale Incluso me dan otra Y la otra era Aquí cerca, ¿no? Aquí dentro A ver Tengo un moradito Pero no sé si será aquí o no Oye, ¿se puede subir ahí arriba? No, no Vale Nada por aquí, nada por allá Salimos afuera ¿Qué me dan? Otra misión más de estas aquí Bueno, oye Pues si es para subir nivel Goblins Ok Matar 20 goblins Perfecto Ya lo haremos Con tranquilidad Vale Por aquí tengo otra para entregar Otra misión No, esa es la misión que me mandan Aquí Por aquí tengo una para entregar Aquí no Arriba Al tío de arriba Oye, pues por aquí todavía nos quedan mis sencillas, ¿eh? Escuche que mis hermanos Gracias por dedicar tu tiempo para ayudarlos Perfecto Y level up Vale, pues este ya finiquitado Y tenemos por aquí, a ver Que tenemos otra verde ¿Dónde es? Aquí arriba en la casa, ¿no? Vale Vale, pues entramos aquí dentro Ok Vale, vale Perfecto Perfecto Vale, pues ya estaría, ¿no? No hay más misiones No Vale, pues estas terminadas Y tengo otra misión nueva ¿Otra vez el de arriba? Si no me la ponía antes, ¿no? O es la zona de donde ir Ah, no, es la zona de donde ir Vale, vale, vale Bueno, pues ¿Qué tengo? Derrota a los caballeros goblin 20 ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo por aquí? Derrota a los caballeros goblin Venga, nos hacemos Vamos a terminar con esta zona Antes de irnos a la siguiente Venga, vamos para allá Bueno, tenemos este evento aquí De la isla, ¿no? Y he dicho Bueno, ¿y por qué no? Nivel 20 Nivel 31 Pues venga, vamos a hacer el evento, ¿no? Cuidado ahí Eso es Vale Cuidado porque son mágicos O tienen alguna historia de magia Ojo, hay como una espada ahí encerrada, ¿no? Ojo Ahí estamos Nos cargamos a eso Ojo Hay una inscripción Solo aquel que derrote al dragón de los planos Podrá quebrar los lazos de esta espada Al dra... Al dragón... ¿Cómo, cómo? Solo aquel que derrote al dragón de los planos Podrá quebrar los lazos de esta espada Pero bueno ¿Y esta espada, loco? Y un texar Perfecto Al dragón de los planos A ver, yo sé dónde hay un dragón Y era nivel 10, ¿no? Ojo Ojo lo que acabo de descubrir Ojo lo que acabo de descubrir con el eventito Bueno amigos, tenemos un evento aquí pendiente de hace bastante Así que vamos a por él A ver si no se me buguea He podido grabar aquí abajo que hay una... Una hoguerita Por si se nos buguea Que es lo que me pasó la última vez Así que vamos a ello Ya bueno, ahora como le reventamos De una Ya ves, es que ni magia Ni historias Oh, que estoy atrapado, loco Ojo, ojo Que estoy atrapado No, 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 no Olo, 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 olo Me han convertido en piedra Y me han reventado literalmente Menos mal que acabo de salvar aquí al lado Vale, vale Nota mental Todo tipo de magia Es muy difícil de combatir Mejor aléjate Y cuando termine Le chunda la pandereta Posada Chunda la pandereta Chunda la pandereta Bien Volvemos De nuevo Again Come on Espera, espera Cuidado que me convierten en piedra Ya está Ahora sí No hay magia No hay historias Que me convierten en piedra tú Ahora Eso es Vale, vale, vale Bien, bien, bien Ok, ok Listo Bueno, pues no se han bugueado No me han reventado Que es lo que ha pasado anteriormente Y ya está Vale, bien, bien, bien Bien, amigos Lo de Lo de la espada Me ha dado una idea Bueno, me ha dado una idea Me ha recordado Que teníamos un evento De un dragón No sé si se referirá a esto Pero por intentarlo Que no quede Así que me he venido al principio Madre mía De nivel 10 Vale, vale, vale Tenemos aquí un dragón De nivel 10 El cual debería de pillar Bastante Eso es Vamos ahí Está bastante mejor hecho Que la última vez Que le vimos La verdad Está a punto de pillar Es de nivel 10 Recordemos que es de nivel 10 Con lo cual Ojo Que susto me ha dado todo eso Vale, vale, vale Cuidado que eso todavía nos mata Ok Dinerito Cofre más pequeño Y me ha dado la armadura Del dragón de las llanuras ¿En serio? Ahora tengo dos Y tres texar Ojo Que ahora Bueno Lo puedo combinar ¿No? Esta tiene 28 68 Y esta tiene 44 Espera, espera, espera Estamos seguros Por cierto Me ha tenido un esqueleto Super tocho Y nos dio esto 179 de técnica Más 359 de vida Más 359 de vida Más 79 de Esto es matando A los esqueletos tochos Que solo salen por la noche ¿Sabes? Flipa Es que estos son Level 25 Y esto es Level 65 Mateo un esqueleto De nivel 35 Que a ver Que viendo esto Ojito, eh Lo que pasa es que da 5 de defensa Da 79 de daño Es que son mejores Que estas, tú ¿What? Esta tiene 68 De vida Y esta tiene 48 Pero tiene más ataque Me voy a quedar Con esta que tiene más ataque Así es la vida Y esta Me está diciendo Que nos da Más 359 de vida Claro que es peor Que esta 20, 10 44, 15 20, 10 44, 15 Tiene menos Tiene más ataque No tiene críticos Lo único Ufff ¿Y cómo quedaría esto? Ojito, eh Con la máscara aquí De la muerte Voy a probar esta A ver Esto lo vamos a destruir Y esta ya Y esta ya también Ojo, ojo, ojo Ok Evento del dragón Hecho ¿Y ahora nos dejará Coger la espada? Esa es mi verdadera pregunta Bueno, pues ha llegado Un momento de comprobar Si matando a ese dragón Somos capaces De conseguir Esta espada De aquí A la de una A la de dos A la de tres Vámonos Vale, o sea que Matando al dragón De nivel 10 Podemos conseguir La espada O vas a salir del lago Espérate Bueno, que de cosas Estamos descubriendo hoy ¿No? Una cosa increíble Claro, y eso Vale, vale, vale Vale, vale, vale Claro, y con esta Que es la espada De las llanuras Se supone que Claro, que esto de nivel Me da 92 de crítico Ojito con eso, ¿sabes? Y esto solo nos da 48 Pero evidentemente ¿Esto se puede combinar? No Esta la vamos a destruir Ok Vale, pues voy a volver A New Haven ¿Era? Bueno Vamos y comprobamos Vale, ya estamos en New Haven Vamos a ver Vamos a ver Cómo funcionaba esto Porque la espada Vale, esta es la gran espada Ahora sí La gran espada del dragón Se hace teniendo la espada Que acabamos de coger De esa islita Que a su vez Esa se consigue Matando al dragón Madre mía En qué momento Ya nos falta Esencia de muerte Bueno, pero Quitando lo de la esencia De muerte Ya podríamos hacer Esta espada Que quitaría 88 De una mano La dejaríamos hecho Por el que dirán Nunca se sabe Y ahí quedará Porque esta Cuando quita Aunque esta quita 132, eh Las moradas Son mucho mejores La armadura Evidentemente 66 52 La armadura No te voy a decir Yo que no Pero en el tema De espadas Esta quita 132 De daño Podría hacerla Y esta Solo quita 88 Cosa que Estas se van a ir Mejorando poco a poco Y vete tú A saber en un futuro A ver qué ocurre Bueno, esencia de muerte Tenemos que ir guardando Voy a comprar Esta Que es bastante Más tocha De 132 Ahí estaríamos Y si yo Ahora combino Ojo La que estamos liando Hoy Si yo ahora Combino Esta con esta No puedo Y esta Combinarla con esta No puedo, ¿no? Vale, bueno Pues esta quita 92 Esta quita 132 Con lo cual Vamos a equipar Esta que es la nueva Quiere cosas nuevas ¿No? Estamos teniendo Y estas Bueno, pues las vamos Guardando A ver qué ocurre Con la vida Ok Bueno, pues A ver No sé cómo vamos De tiempo No sé cómo vamos De tiempo Pero yo creo que A lo mejor Para una michoncilla Más sí que nos da Venga, vamos a Vamos a apurar Una michoncilla más Vale, nos vamos Ahora sí A la zona nueva Vamos a apurarle Ahí a una michoncilla La de pesca O lo que sea La que teníamos cerca Ahí estamos Vale Bueno, pues Hemos descubierto Muchas cosas interesantes En el día de hoy Vale Ahí tenemos una misión Que es de pesca Así que vamos a ir Tranquilamente De hecho Tenemos que reventar Esas dos rocas De los laterales Porque nos van a dar Y esto Vamos a seguir cogiendo Que seguro Que más adelante Nos piden lo que sea Vale Hay muchas piedras Que reventar Vamos a hacer Con inteligencia Porque las moscas Las calabazas Son un poco autónomas Entonces Si yo suelto Una aquí Eso es Vale En esta no hay nada Ya nos ponen trampitas En algunas sí En otras no Ok En esta aparentemente Tampoco Y vamos a entrar Aquí dentro Si esto nos deja Vale Opa Ahí estamos Ojo Un cofre aquí No me deja abrirlo Ahora Ahí estamos Vale Bueno Pues vamos aquí Al medio Y dice que tenemos Que pescar aquí ¿No? ¿Y cómo pescamos aquí? ¿Tengo que conseguir peces? ¿Cómo consigo yo aquí peces? ¿Loco? ¿Loco? No sé Que me lo expliquen Has pescado los peces Del oasis 0 de 6 No me queda muy claro Lo de los peces Del oasis Si no me sale enemigo Ni me sale nada ¿A qué jugamos con la vida? Vale Bueno Pues Lo mismo No hacemos la misión Aparte de quedarme pillado Muchos peces no hay Ya Voy a darle a la C Por si hubiese algo secreto No No parece No sé O sea En el inventario No tengo ninguna caña de pescar Ni ninguna historia de esas ¿No? No Ya Bueno Vale Bueno pues en vista Que lo de los peces No está activo Por el motivo Que sea De lo desconozco Sinceramente Pero es que no sé No sé O sea Está ahí lo de los peces Se supone que me tendrán que salir Yo que sé ¿Algo? Para poder pescar peces ¿No? Bueno pues A ver Lo mismo lo dejo por aquí Ya está Voy a volver a acercarme aquí Por aquí Por aquí Ni nada No Vale pues Hasta que resuelva el misterio De los panes y los peces Pero por qué no puedo pecar peces No sé Bueno Cuando resuelva el misterio Pues volveremos aquí A ver qué ocurre Y mientras tanto Hoy lo vamos a dejar por aquí Hemos viajado mucho Entre zonas Hemos descubierto una super espada Con lo cual Podría mejorar la otra A través de matar a un dragón Que eso siempre está guay Hemos avanzado en la historia Ya nos vamos a quedar Por esta zona de aquí Y vamos a hacer sí Sí o sí Todas las misiones que hay por aquí Estos son los tech Las máquinas tech Con lo cual La esencia de tech Que necesito Para hacerme el super espadón Está cerca Así que se va a venir Super espadón dentro de poco Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao Chao Chao